Buenas tardes de nuevo. Ahora vamos a hacer la segunda parte del experimento, que sería hallar la curva del diodo zener. En el circuito ya hemos posicionado el diodo zener, pero lo hemos puesto en polarización directa, o sea, no como está aquí, sino como un diodo normal. Y a este diodo en polarización directa, sale su respectiva curva, que sería la que se muestra ahorita en el osciloscopio. Pero lo que nos pide el experimento es hallar la curva del zener, ya que el zener siempre está en polarización inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a voltear el diodo zener, y para ver que nos sale, pagamos un trotelito. Esto, el zeloscopio, lo vamos a poner, aquí y aquí. Entonces, ya está volteado en el circuito, y vamos a ver qué pasa. Esperamos a que se prenda, y no sale, bueno, no sale nada porque tenemos que variar la escala. Ahora vamos a, en el canal, este es en el canal y, o checamos un poco, movemos para arriba. En el canal y quise más bien que diga. Ahora en el canal y, en el canal y tenemos que variar un poco la escala. De división, no recuerdo exactamente qué es. Ahora, esta sería la curva que le corresponde al diodo zener en polarización inversa. Entonces, esta es la curva, o esta tensión vertical, este pedacito de acá, tendría a ser lo que es este, el voltaje de, o la corriente, ¿cómo es el voltaje de, o abrupta? Bueno, acá se ve el voltaje de la corriente de avalancha, o el voltaje de avalancha, que es la curva del zener. Eso sería todo. Esta es la curva del diodo zener. Muchas gracias. Sí, eso es muy bueno. Listo. Listo.